49 49 Deporte Deporte ¿Haces deporte? ¿Haces deporte? Sí, necesito estar en movimiento Sí, necesito estar en movimiento Yo voy a un club deportivo Yo voy a un club deportivo Nosotros jugamos al fútbol Nosotros jugamos al fútbol Nosotras jugamos al fútbol A veces, nosotros nadamos A veces, nosotros nadamos A veces, nosotras nadamos O montamos en bicicleta O montamos en bicicleta Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad También hay una piscina con sauna También hay una piscina con sauna Y hay un campo de golf Y hay un campo de golf ¿Qué hay en la televisión? ¿Qué hay en la televisión? En este momento hay un partido de fútbol En este momento hay un partido de fútbol El equipo alemán está jugando contra el inglés El equipo alemán está jugando contra el inglés ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? No tengo ni idea No tengo ni idea En este momento están empatados En este momento están empatados El árbitro es de Bélgica El árbitro es de Bélgica Ahora hay un penalti Ahora hay un penalti Gol Uno a cero Gol Uno a cero Gol El árbitro es de Bélgica El árbitro es de Bélgica